Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, acá en Recorrer y Descubrir. Hoy vinimos acá a un lugarcito que está sobre la ruta que va a Mina Clavero, en la Alta Cumbre, y que se llama Cascada Lágrima del Indio, que ahí ustedes la pueden apreciar. Tiene muy buen caudador de agua, porque bueno, ha estado lloviendo, entonces bueno, pocas veces quizás la han visto así. Bueno, vamos a proceder a, yo quiero bajar, vean la cascada ustedes, donde está, como se baja, y ahí la tiene, con todo su estuendor. Pero yo quiero que me acompañen, vamos a bajar abajo, y a verla desde aquel lugar, de esa, de ese ángulo. Fíjense, no sé si lo ven allá arriba, donde viene también, está bien cargadita, de lo más alto. Así que bueno, acompáñenme a verla aquí, a bajar al lugar. Bueno, fíjense que acá hay un kiosco, tienen todo tipo de ventas acá, de artesanales, tienen salames, quesos, una serie de cosas muy interesantes. Y hace muchos años que está aquí, a la base de esta cascada. Por aquí se entra. Así que bueno, la bajada no es, no es tan fácil, yo ya la hice una vez, un poco complicada, como ustedes la pueden ver acá. Un poquito trabada. Pero bueno, con un buen par de zapatillas, y ganas, la pueden hacer. Eso sí, con mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren, qué hermoso lugar. Porque una cosa es verla de abajo, pero mucha gente no entra acá, a disfrutarla desde abajo, o disfrutar este pequeño recorrido. Que es muy bonito, y muy, muy agreste. Muy agreste. Fíjense ustedes lo que es esto. Naturaleza pura, ¿no? Agua vertiendo por todo lado. Porque, bueno, ustedes saben que la alta cumbre es un gran reservorio de agua. Y bueno, cuando el agua se sumerge en la tierra y llega a un nivel determinado de profundidad, todo corre por las rocas, se sale por cualquier lado. Esas son las vertientes. Fíjense, esta es la parte de abajo, en la ollita que se hace aquí, donde termina la cascada. Y aquí continúa. Y se va por un tubo que hay allá, muy grande, al otro lado de la ruta, digamos. Uy, qué bonita que está. Está full, está pleno. Yo la había visto con una cantidad de agua muy interesante, pero nunca tan crecida como estaba. Bueno, vamos a seguir un poquito más arriba. Todavía. Bueno, vieron que yo bajé bastante rápido. Más allá de lo complicado. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado. Porque están patinadas las piernas también. Y bueno, con cuidado. Vamos a ver. Acá está mojadita, que hay que tener cuidado. No es nada fácil. Bueno, fíjense, gente. Qué belleza de lugar. Mucho ruido, por cierto, aquí en la cascada. Pero bueno, está full. Está increíble. Está increíble. La cantidad de agua que trae esta. Bueno, y está esta estatua aquí. Fíjense. Qué hermoso salto que hay. De cascada aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Y esta es una que está muy a mano, muy fácil para venir. Lo que pasa es que no todos se meten para ver toda esta naturaleza. Y allá arriba venimos. Bueno, por supuesto, bajamos todo por allá, todo por allá. Y venimos por ahí. Pero vean la subida ahí. Es complicadita. Venga, gente. Es recomendable. Pero tengan cuidado. Tengan cuidado al ingresar y al bajar por las piernas que están patinosas y muy empinadas. Unos segundos con la cascada. ¿Cómo me gustaría poder seguir trepando por ahí? No sé por dónde lleva. Seguramente hay algún lugar para ir. Porque arriba hay otra cascadita más que, bueno, después da lugar a esta, a la formación de esta, ¿no? Que supuestamente, va, por supuesto, es el arroyo que viene y desemboca acá. Bueno, vamos a emprender el retorno. Bueno, acá estamos volviendo. Con mucha cautela. Bueno, acá estamos volviendo. Ustedes verán que hay que ir buscando los lugares para pisar, seguro, antes de dar otro próximo paso. Aquí no me metí. A ver qué hay acá. Me gusta investigar. Ah, bueno, está al final de la cascada. Que les mostraba recién, es la parte más baja, ahí está. Vean el arroyo que se forma. Miren qué belleza. Vamos a cruzar este lado. Aquí también hay otra parte del arroyito. Ven ahí está la cascada. Una parte transcurre o escurre por este lado y otra parte escurre por este lado. Se junta el agua y acá van a ver algo increíble. Bueno, miren cómo corre esto. Qué belleza, gente. Vengan a conocerlo, por favor. Acá van a ver algo increíble, pero hecho por el ser humano, ¿no? Miren esto. Ven cómo escurre el arroyito por ahí, el arroyito por acá. Esta agua está fría, por supuesto, porque viene la alta escumbre, pero miren qué lugar. Si hiciera mucho calor, no se puede meter ahí un poquito. Pero miren lo que es esto. Hay otra caída de aquel lado. Ahora vamos a ver si la podemos filmar del otro lado. Bueno, seguimos con el arroyito. subiendo para retirarnos del lugar fíjense lo que es este camino intrincado pero que lindo que lindo que lindo para excursionarlo así de esta manera hola gente que baja entonces nosotros subimos y nos retiramos van a bajar si hay caminos hasta abajo si hay caminos hasta abajo vayan con cuidado van a salir en un video no hay problema bueno gente llegamos arriba con los lugares fabulosos y esta queda cerca de Cabo Paz ya les voy a dejar los kilómetros que hay que esta cerquita y acá como ven esta la ruta de las altas cumbres que va a Mina Claver no se si alcanzan a ver como les decía antes de arriba hay otra cascadita y bueno ojalá podamos encontrar camino para ir y firmar un día acá en la lágrima del indio tenemos este lugar este parador donde venden muchas cosas y acá está Rubén que nos va a contar un poquito bueno de esto acá ¿de cuánto te hace que estás acá Rubén? hace 30 años que estoy acá este es la lágrima del indio es una cosa muy bella mucha gente viene gracias a Dios y bueno siempre nos vamos y en política también porque tenemos que tener gente las ollitas que hay arriba de este chorro de agua que impresionante ya vamos a ir no ahora pero en otro momento vamos a ir arriba ahora no tengo tiempo aparte está por llover como vos me decías recién esto está en el kilómetro 70 me decías antes la ruta de altas cumbres la C34 a 20 kilómetros del parador del fondo uno de los lugares más muy aportados que tiene la C4 perfecto te agradezco y acá bueno contame que vendejo acá un poquito yo tengo toda la línea de salame queso jamoncito jamoncerrado las agregas con alfajores y digo de todo un poco estoy excepcional todo casero todo casero todo caserito si la verdad que tenés unas cositas acá que bueno se hacen agua a la boca para aquellos que nos gustan los embutidos y bueno los alfajores todo los alfajores más llenas totalmente caseras totalmente caseras me la vienen a pedir de todos lados bueno Rubén esto es canal Recorrer y Descubrir en Youtube así que pronto va a salir en unos días este video y te agradezco por esta pequeña entrevista por favor muchas gracias por visitar bueno gracias a vos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Espero que estén viendo este video, que me acompañen y suscríbase que es gratuito, es sin costo y denle su like y hagan su comentario. Quiero saber su opinión de los videos de los recorreros jurídicos. Les agradezco mucho. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.